Muchas gracias. Estoy aquí en compañía de la cúpula. Hoy nuevamente, quiero felicitar y agradecer a la fuerza pública por la labor que realizan en beneficio de la seguridad y la protección de los derechos de todos los colombianos. De cara a los desafíos de la pandemia, las acciones que adelanta la fuerza pública apuntan a crear más condiciones de seguridad para que impulsemos la reactivación del país, que es el gran desafío que hoy se tiene. Como lo anunció el señor presidente de la República anoche, en una contundente operación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fue neutralizado en zona rural de Novitá, en el Chocó, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, peligroso, criminal y terrorista del ELN. Es un terrorista al que la fuerza pública, el Estado colombiano, le seguía el rastro desde el 2018, cuando fue caracterizado como objetivo de alto valor de interés nacional por directiva ministerial debido a la peligrosidad que representa y a la cual ha hecho referencia en distintas ocasiones el propio señor presidente de la República, doctor Iván Duque. La operación que permitió la neutralización de alias Uriel ha sido sostenida y hace unos meses la inteligencia de la fuerza pública tuvo conocimiento de su posible ubicación. Es importante dar a conocer que por la información que permitió la neutralización de alias Uriel, se pagará la recompensa de 500 millones de pesos que se ofrecía. ¿Por qué es tan importante esta acción de la fuerza pública frente al ELN? Estamos hablando de un criminal que tenía como objetivo desestabilizar, deslegitimar la institucionalidad mediante actos de violencia, vandalismo y terrorismo, lo cual llevaba a cabo utilizando, además de armas, además de instrumentos letales, redes sociales como plataforma mediática y propagandística a nivel nacional e internacional, para hacer apología al delito, difundir las acciones criminales y desafiar de forma directa al Estado colombiano. Alias Uriel usaba los crímenes más dolorosos, oígase bien, más dolorosos, más aberrantes, para hacerse propaganda sin vergüenza alguna. Se ufanó del asesinato de nuestros 22 héroes de la Policía Nacional en el atentado a la escuela de cadetes e incitó a que este tipo de actos se repitieran. El criminal reconoció el accionar de las redes urbanas del ELN en los sistemáticos y premeditados actos de violencia contra la Policía Nacional en Bogotá, los días 9, 10 y 11 de septiembre. Es decir, que este criminal reconoció la participación del ELN en los actos premeditados, masivos, sistemáticos, que tuvieron lugar en aquellos días contra la Policía Nacional, es decir, contra la infraestructura dedicada a la seguridad de los bogotanos. Este criminal, entonces, reconoció las acciones directas que se tipifican como tentativa de homicidio contra un innumerable número de policías que se encontraban en los CAIs, que se encontraban además en la estación, en las estaciones que también fueron vandalizadas en aquella oportunidad. Defendía además este criminal la renta criminal y asesina del narcotráfico, que ha destruido cientos de hectáreas de la riqueza natural de los colombianos en el Chocó, deforestando y envenenando los afluentes de agua y llevando violencia a las poblaciones. La peligrosidad de alias Uriel estaba en la influencia que pretendía, mediante el uso de medios digitales y trabajo de masas, ejercer para reclutar jóvenes, liderar escuelas de colectivos y formar células urbanas y redes clandestinas de este grupo armado organizado en las ciudades, es decir, de este grupo terrorista en las ciudades. La neutralización de Uriel es un golpe estratégico contra el ELN, contra sus intenciones de desestabilizar las ciudades, las instituciones y sembrar pánico y terror en los colombianos. Este resultado es una demostración más del éxito de la política de defensa y seguridad del presidente Iván Duque, de las capacidades de las fuerzas militares y la Policía Nacional y del profesionalismo y compromiso de nuestros uniformados. Nosotros vamos a seguir actuando con toda la fuerza legítima del Estado contra las organizaciones de narcotraficantes, contra los violentos, contra los grupos armados organizados, contra las organizaciones terroristas, porque los colombianos tenemos derecho a vivir y trabajar tranquilos. Cada avance que se tiene en la dirección de crear más condiciones de seguridad estimula la reactivación de cara a los efectos económicos y sociales de la pandemia, que es uno de los más grandes desafíos que enfrenta hoy nuestra nación. Le ofrezco la palabra al señor General Navarro. Gracias, señor ministro. Dada la peligrosidad de este bandido alias Uriel y que fue determinado como objetivo de alto valor por el gobierno nacional, recibimos nosotros una orden clara, una orden legítima para proceder a la ubicación y neutralización de este sujeto. Y empezamos nosotros a desarrollar una serie de tareas propias de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, específicamente en unir esfuerzos y capacidades, esfuerzos y capacidades que tienen nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional para focalizarnos en este peligroso objetivo. Y es así como lo ordena el señor ministro desde finales del 2018, iniciamos un proceso persistente, un proceso constante, un proceso disciplinado para ubicar a este bandido. Esta integración de capacidades nos permitió llegar de manera precisa a la guarida de este objetivo de alto valor, usando las técnicas, tácticas y procedimientos especializados que se requieren en estas operaciones. Fue una operación, como lo manifestamos anteriormente, que requirió de paciencia, de persistencia, para hacerle un seguimiento desde tiempo atrás a este objetivo de alto valor. Fue más de un año sin descanso que lo finiquitamos con una larga infiltración por la selva chocuana, empleando varios medios y métodos, dada la abrupta geografía que encontramos en el litoral pacífico, hasta llegar al campamento donde se encontraba el bandido alias Uriel. Y vale la pena centrarnos en un detalle específico que sabemos que ha sido objeto de una serie de conjeturas. De acuerdo a la información de inteligencia, teníamos claridad de quién estaba en el campamento, con cuántos bandidos estaba el bandido, de cuánto tiempo era que estaba en ese lugar. Y un detalle muy importante es que la inteligencia indicaba de la posible presencia de menores que no hacían parte de este grupo organizado. Es importante este detalle. No hacían parte de este grupo organizado. Por esta razón, durante la fase del planeamiento operacional, se tomaron todas las medidas y precauciones en el marco del derecho internacional humanitario para reducir el riesgo de daño incidental y así lograr cumplir con la misión asignada. Por lo tanto, lo planeamos y lo ejecutamos al detalle. Estas son operaciones que dentro de nuestra doctrina se conocen como operaciones de precisión. Vale la pena resaltar que durante las tareas de observación que se desarrollaron, se determinó la presencia de estos menores en el área campamentaria de alias Uriel. En el proceso de actos urgentes, en el campamento, posteriormente, en el registro, no se registraron presencia de menores los que habíamos visto de manera anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se llevan a los menores que estaban en esta área campamentaria. De tal forma que le exigimos al ELN que es el responsable por la seguridad y por la vida de estos menores y que deben entregarlos a la primera oportunidad por algún medio, los medios legítimos que tiene el Estado colombiano para que les sean restablecidos los derechos de estos menores que en su momento se les habían quitado. Eso es todo, señor ministro. General, una pregunta, buenos días, sobre el tema de los menores que justamente usted estaba tocando. ¿Es decir, que no es verdad que un niño haya fallecido en medio de esa operación y que no se tenga claridad sobre otro menor de ocho años que también estaba ahí? No. ¿La información se da? No. Al respecto, cuando se proceden a hacer los registros una vez ejecutada la acción en el objetivo, lo único que se encuentra es un muerto en desarrollo de operaciones militares que después por tareas de policía judicial se determinó que era alias Uriel. Y en el registro no se encontraron menores de edad en el área campamentaria. ¿Estos menores de cuerpo estaban siendo reputados? Estos menores estaban ahí con el ELN. Al parecer, alguno de ellos tenía un parentesco con el bandido alias Uriel. ¿Cuántos menores eran generales? La información que teníamos eran dos menores y las tropas que estaban en el área lograron observar dos menores de edad en el sitio. ¿General, pero con los menores de edad? ¿Cómo murieron esos menores? La información y que es precisa con actos urgentes de policía judicial es que en el registro nosotros únicamente encontramos al bandido alias Uriel. No se encontraron más personas, no se encontraron heridos, no hubo capturas, sí se encontró algún material de guerra de intendencia que quedó en la cadena de custodia. General, ¿esta operación fue compra con tirador? Esta operación fue con una de las capacidades diferenciales que tienen las fuerzas militares que nos permiten batir objetivos de alto valor con precisión. Señor comandante de las fuerzas militares, señor ministro, para claridad de la opinión pública, hay sectores políticos que nos están atacando diciendo que ustedes se están asesinando niños. ¿Se puede o no se puede hacer operaciones cuando hay menores de edad? Para que la opinión pública y la actividad militar... Le agradezco mucho la pregunta y quiero hacer las siguientes claridades. Porque se está utilizando indebidamente este tema. Aquí se está haciendo politiquería con la muerte y se está haciendo politiquería con los niños. Sin explicarle al país con toda claridad cuáles son los pasos que se cumplen y cuáles son las normas del derecho internacional humanitario y cuáles son las autoridades que actúan en todas y cada una de las distintas etapas de estos procesos. ¿Cuáles son los pasos que se cumplen con los actos urgentes en el lugar de los hechos? Primera claridad. Las actividades de primer respondiente, ¿eso qué quiere decir? Se acordona el área para preservar las evidencias y se asegura el área para efecto del ingreso de la policía judicial. Es decir, la fuerza pública, el ejército, hace la operación y toma todas las medidas para efecto de que puedan ingresar las autoridades competentes. Hasta ahí, en este punto, llega la competencia propia de la fuerza pública y se detona, se activa la competencia de otras autoridades. ¿Qué hace la policía judicial? La policía judicial ingresa al lugar de los hechos, recolecta la evidencia física, recolecta los elementos materiales probatorios, armamento, dispositivos electrónicos, mira el asunto relacionado con los cuerpos que se hallen en el lugar y las capturas si es del caso. Con posterioridad, se embala y se rotulan las evidencias que entran entonces a la cadena de custodia. De otro lado, una vez cumplidas estas etapas, se rinde un informe de policía judicial al fiscal que conoce el caso y se deja a disposición todos los elementos hallados para que se aperture una noticia criminal. Se apertura, de todas maneras, una noticia criminal por las características de los hechos. Y se inicia la etapa de indagación por parte del fiscal que corresponde al caso. Es muy importante que haya claridad de la opinión pública. En la opinión pública, en el sentido de que corresponde a medicina legal determinar las identidades, sexo y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares o capturados. Esta claridad es fundamental para que no sigan confundiendo al país con respecto al papel de la fuerza pública en este tipo de acciones y con respecto a la autoridad competente que debe determinar identidades, sexo y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares si es del caso o capturados. Ahora bien, con respecto al derecho internacional humanitario, ¿cuáles son las normas del derecho internacional humanitario? Cuando hay, en primer lugar, el derecho internacional humanitario no menoscaba para nada la capacidad del Estado, la capacidad soberana de los Estados para acudir a su fuerza legítima a fin de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia o restaurarlas cuando esas condiciones hayan sido turbadas. Eso lo que quiere decir es que el Estado bajo las normas del DIH puede y debe actuar para cumplir con los deberes que le son propios tanto en desarrollo de normas internacionales como en desarrollo de las normas nacionales. ¿Qué quiere esto decir? Y me refiero no a este caso sino a todos los casos. ¿Se pueden hacer operaciones militares cuando hay menores? Sí, se pueden hacer. ¿Se pueden hacer en qué condiciones? Se pueden hacer cumpliendo debidamente todos los principios de conducción de las hostilidades. es decir, respetando el principio de humanidad, el principio de necesidad militar, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de distinción. Cuando hay menores en un lugar de esta naturaleza a vida cuenta de las situaciones que vive el país, es decir, cuando hay menores en riesgo por el adelantamiento de operaciones militares, quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento y por esa razón lo pone en riesgo de un eventual daño incidental en virtud del desarrollo de las operaciones militares. de todas maneras, a la luz de estos principios del DIH corresponde a las autoridades competentes hipotéticamente analizar conductas individuales y determinar la licitud o ilicitud en las circunstancias concretas para efecto de que haga sus pronunciamientos. Con esto lo que quiero decir es que las operaciones se adelantan dentro del marco del DIH. las operaciones tienen lugar con el debido respeto a los principios y además el papel de la fuerza pública tiene un campo específico de acción después del cual tienen que empezar su actuación las autoridades competentes para pronunciarse respecto de las condiciones específicas del caso, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la eventual causa de la muerte de las personas cuyos cadáveres se encuentren y adicionalmente de la identificación plena del sexo por supuesto y de la edad de los eventuales muertos en desarrollo de operaciones militares. Estamos entonces hablando de una fuerza pública que cumple con su deber, de una fuerza pública que cumple con los principios del DIH y estamos hablando también de autoridades pertenecientes a otras ramas que cumplen debidamente con las competencias y las funciones que tienen. Es de inmensa gravedad lanzar mensajes subliminales o directos que confundan a la opinión pública y que creen la idea equivocada, una idea que rechazamos y que no podemos aceptar de que la fuerza pública mata niños. La fuerza pública no mata niños, la fuerza pública defiende a los colombianos, la fuerza pública crea condiciones de seguridad. Ministro, finalmente Arias Uriel sí tenía vínculos con el atentado terrorista en la escuela general Santander y cuál era la vinculación con los otros hermanos en las pasadas protestas desde el 9, 10, 12 de septiembre. Como se manifestó el día de hoy, Arias Uriel directamente no tenía vínculo con el atentado terrorista de la escuela general Santander, pero sí hacía proselitismo con esta clase de acciones, invitaba no solamente a los integrantes de esta organización criminal, sino a otros a atentar contra la fuerza pública y a reproducir actos lamentables como esto para acabar materialmente con la vida de jóvenes y de adolescentes y de integrantes de fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Militares. General, pero el ministro dijo que sí había relación de Arias Uriel con el atentado No, perdón, yo leo lo que dijo para que no haya confusiones. Arias, Arias Uriel usaba los crímenes más dolorosos, más aberrantes para hacerse propaganda sin vergüenza alguna. Eso fue lo que dije. Ministro, qué pena, el ministro para Blu Radio o el general Navarro, qué pena, me reiteran nuevamente si finalmente habían los dos menores y como usted lo dijo ahorita que no encontraron los cuerpos, por favor, estamos los mismos que pueden colaborar. Bueno, con referencia a su pregunta, entonces vuelvo e insisto nuevamente en la idea inicial. Por informe de inteligencia teníamos información de que posiblemente habían menores de edad que no hacían parte de este grupo organizado. Durante las tareas de observación que hicieron las tropas que estaban en el área pudieron apreciar que había presencia de menores pero una vez ejecutada la acción en el objetivo y verificados los registros no se determinó que hubieran quedado ahí en el área campamentaria los menores. E insisto nuevamente, el ELN fue el que los llevó a ese sitio y el ELN fue el que se los llevó porque también nuestros hombres pudieron ver cómo el ELN en su vida se llevaron a los menores de edad y por eso le exigimos al ELN que tiene la obligación de entregar esos menores de edad a las autoridades competentes. En el área hay personeros, hay inspectores de policía, hay alcaldes, defensoría del pueblo para que se les restablezcan los derechos a estos menores. y en las tareas de policía judicial únicamente se efectuaron actos urgentes sobre un muerto en desarrollo de operaciones militares que fue Alias Uriel. Muchas gracias. ¿Eso quiere decir entonces que Alias Uriel en ese momento estaba solo porque si es el único muerto no estaba acompañado de nadie? Había, tenía un grupo y un esquema de seguridad entre más o menos 12 a 15 bandidos, esos eran los que estaban, pero el objetivo legítimo era el bandido Alias Uriel y precisamente hubo una discriminación muy clara y muy concreta del objetivo para evitar daño incidental por la presencia de menores en el sitio. General, el doctor Navarro dice que se va a pagar una recompensa de 500 millones de pesos que fue allí y sería alguien de ese esquema de seguridad que lo entregó un punto de quiebre para poder llegar a la furia y a la furia y a la furia y a la furia y a la furia Hagamos un contexto de la situación. Este delincuente lleva una trayectoria criminal de cinco lustros pero indudablemente en febrero del año 2018 fue la primer vez que él a través de un trino publicado llamó la atención absolutamente de todo el país y de las autoridades para fortalecer su persecución. Allí con este trino empezó a promover un paro armado en el territorio nacional y comenzó a tratar de multiplicar sus participaciones en redes sociales. Era un experto en el manejo de las redes sociales. Esta carrera criminal también conllevó a que la fuerza pública identificara varios puntos mínimo cinco puntos donde posiblemente hacía presencia de este delincuente especialmente en medio del litoral San Juan del departamento del Chocó. Gracias a fuentes humanas a trabajos técnicos logramos establecer que este delincuente se movía entre el municipio especialmente en Nobita en Condoto y en Izmina que usualmente tenía 15 integrantes que lo custodiaban directamente pero que en su periferia contaba con un grupo mayor de seguridad para sus actividades delincuenciales. usualmente permanecía entre dos o tres días en cada una de estas construcciones y por eso de acuerdo a los elementos que se encontraron a las informaciones que se tenían sabíamos que este fin de semana había arribado al lugar donde se realizó la operación y usualmente utilizaba las fuentes hídricas para tratar de desplazarse de uno a otro lugar. fue clave la información que logró obtenerse por parte de algunos estudiantes e integrantes de grupos radicales principalmente la ciudad de Bogotá Medellín y Pereira afines a la ideología del ELN para poder llegar a este delincuente. De igual manera conocimos que él recibía jóvenes que lo visitaban para tratar con ellos de formar células urbanas del ELN. Algunas de estas fuentes humanas nos permitieron ubicarlo exactamente en el lugar donde se desarrolló la operación y por supuesto se va a pagar una recompensa de 500 millones de pesos a las personas que nos dieron la información. Curiosamente sabíamos con la información de inteligencia que usualmente portaba un fusil y dos pistolas y como característica especial tenía una pistola color blanco que le entregaron el año 2017 de forma personal el delincuente conocido como Pablo Beltrán con quien mantenía una línea directa de comunicación y él consideraba esta pistola como uno de sus amuletos más preciados. Además conocimos que siempre llevaba consigo al menos cinco computadores con información financiera con información ideológica de esta organización criminal. Recuerden que este sujeto había cursado ocho semestres de ingeniería electrónica por lo tanto tenía gran afición por la tecnología por el mundo de las páginas web y de las redes sociales y a través de ellas intentaba persuadir a los jóvenes para que se unieran a sus objetivos demenciales. Además se adjudicaba acciones criminales como las ocurridas el pasado mes de noviembre del año 2019 y las de septiembre Ogaño donde se presentaron los atentados contra CAI y estaciones de policía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.